Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas, a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre. Y por lo tanto, tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo, cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe de Nuevo Testamento y aquí nos encontramos con el libro de San Lucas, es decir, el Evangelio. Estamos haciendo una introducción general a la macroestructura de los elementos esenciales que se presentan. Como datos generales, decíamos que el Evangelio de San Lucas se escribe en el año 85 después de Cristo. Se atribuye también a San Lucas, que era compañero colaborador de San Pablo. Encontramos en la carta a Filemón, que escribe San Pablo en el versículo 24. Luego, la audiencia, es decir, a quienes escribe Lucas, es una comunidad muy variada. Y por lo tanto, está compuesta de muchos gentiles judeocristianos, ricos, pobres, mujeres, hombres que habitaban una ciudad como Antioquía, posiblemente la Siria, y otra de la Asia Menor, que hoy sería Turquía. Y este libro forma una unidad con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Que ya es la segunda partecita, el tomo número dos, podemos decir, que se nos presenta en Hechos de los Apóstoles. Muy probablemente también los dos fueron escritos por la misma época, es decir, no hay mucha diferencia. Es como una continuación, segundo tomo. Y vamos a mirar algunas de las visiones de conjunto que tenemos de este Evangelio. Y que nos ayuda, sobre todo, ya a encaminarnos, ir entrando poco a poco en el Evangelio de San Lucas. Son 24 capítulos que vamos a reflexionar, vamos a entender aquí la propuesta que nos trae la comunidad cristiana, los primeros cristianos que están reflexionando sobre esta buena noticia de Jesús. Entonces, en primer lugar, vamos a darnos cuenta que Lucas enfatiza de diferentes maneras la invitación universal de Dios a participar en su alianza. Primera cosa. De muchas maneras. Entonces, entrar en esta alianza con Dios. Dios que había prometido. Dios me envite mañana de Dios. Y tenemos que responder, ¿verdad? Para poder participar de esta alianza. Es decir, la unión. Es ese pacto que hacemos entre Dios y el hombre. Entonces, este pacto es tanto para los judíos como, por otra parte, también para los gentiles. Entonces, aquí ya estamos entrando y estamos clasificando los destinatarios. Él insiste mucho en el pacto que se tiene que hacer, ¿verdad? Esta alianza que se tiene que hacer. Tanto para los judíos, es decir, tanto para los que están en este seguimiento del judaísmo, como también este pacto que tiene que realizarse. Y viene Dios, entonces, para todos los demás. Es decir, es el famoso universalismo. Por ejemplo, la misma genealogía, como se escribe la misma genealogía, no empieza con Abraham como empieza la genealogía de San Mateo, ¿verdad? Sino desde Adán, emparentando de este modo a Jesús con todo el género humano. Es decir, Jesús que hace parte de esta humanidad. Eso es lo que nos está queriendo presentar el Evangelio de San Lucas. Entonces, todos somos descendientes de Adán. Y Adán, pues, es el primer hombre, la primera creación. Aquí no nos interesa tanto, digamos, así el hebraísmo o el judaísmo, digamos, con otras palabras. Sino que lo que nos interesa aquí es la humanidad, es el Adán, el humus. Todos provenimos, entonces, de esa humanidad, de ese Adán. Y desde ahí, entonces, la salvación que se está ofreciendo, ¿verdad?, al hombre. Adán es el ancestro común, tanto para los judíos como para los gentiles. Entonces, se dan cuenta cómo Lucas va pensando, cómo Lucas va elaborando su Evangelio. Ahora ya no solamente estamos hablando de David y hablar de Abraham, como lo hace el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Entonces, inicio del Evangelio, etcétera, ¿verdad?, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pensé, coño, y bueno, ¿verdad?, San Mateo. Genealogía, ¿verdad?, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. No, Kohanga de Iriñan de Uwea, sino que directamente nos está diciendo aquí que Jesús, entonces, se emparenta, se está emparentando nada más y nada menos que con la humanidad. Con la humanidad, es decir, todos podemos entrar aquí. La salvación es para todos. En este sentido, nosotros hablamos de la palabra católico, ¿verdad? Católicismo significa eso, universalidad para todos, gentiles, judíos. Después también entrarán otras palabras, ¿verdad?, pero solamente para acrecentar y para decir, porque aquí ya tenemos todo. Cuando habla la misma humanidad, cuando estás hablando Adán, Upe, vengo, y aquí va y tema. Porque todos venimos, entonces, de esa misma raíz humana. Entonces, en San Lucas, abundan, por ejemplo, también las historias de salvación, donde lo que estaba perdido es encontrado. Otra característica que vamos a ir encontrando, vamos a ir leyendo en esta macroestructura. Todo lo que estaba perdido, sin embargo, está la posibilidad de ser encontrado. Todo lo que estaba perdido puede ser encontrado. Y eso es, entonces, lo que Lucas va a insistir. Y para eso están las historias de salvación que Lucas nos va presentando. Historias riquísimas. La oveja perdida, el dragma perdida, el hijo pródigo, ¿verdad? Entonces, la historia, no sé, del joven que ha muerto, de la viuda, la viuda de Naín. En fin, hay tantas historias de alguien que está perdido, saqueo, por ejemplo, ¿verdad? O de un ciego que está al costado del camino, que no puede caminar, o de Sheinba, Ebe, Ayema. O incluso, esa comunidad cristiana, después de la muerte de Jesús, que está también en una comunidad perdida. Esos son los dos discípulos de Maús. Entonces, están perdidos, están confundidos. Y en el camino, Jesús de nuevo desaparece. Siempre tenemos, entonces, elementos, momentos maravillosos que nos hacen reflexionar y que nos hacen entender que la presencia, la fuerza, la gracia de Dios está a nuestras manos. Volvemos enseguida con más y que todo el mundo han aceptado la propuesta del Papa para celebrar en sus propias ciudades la próxima Jornada Mundial de la Juventud 2021. Para hacerlo lanzado esta pegadiza canción, Jesús me dijo, levántate. Creo que la canción ahora, tanto nos ayuda a llegar o a conectar con lo que el Papa nos está invitando, pero también en estos tiempos de pandemia, también le dice al joven, levántate. Que hemos pasado por una situación difícil, lo estamos pasando por una situación difícil, pero aquí está Dios Jesús para decir, levántate. La Fundación Ramón Panay y el programa Cristonautas presentarán la canción a finales de noviembre, el día en que se celebrará en muchas catedrales de todo el mundo la fase local de la JMJ. Será en la fiesta del Cristo Rey. Quieren ayudar a las diócesis a prepararse para la JMJ, que se celebrará en Lisboa en 2023. En la pegadiza canción está en inglés, español y portugués, y reúne estilos y ritmos que van desde el reggaetón hasta el hip hop y el rap. La música es muy importante en la vida de un joven y dentro de la iglesia. Entonces buscamos este ritmo contemporáneo que a ellos les gusta. Y con ello también vimos qué más hay dentro de las redes sociales, dentro del ambiente que el joven en día hoy se mueve. Y les gustan mucho las coreografías, el baile, la música. Y entonces así nosotros decidimos preparar un concurso que le hemos llamado el Challenge JMJ 2021. La canción tiene varias sorpresas. Sus autores lanzarán pronto un Challenge JMJ 2021 para hacerlo aún más universal. Lo anunciarán muy pronto y ofrecerán a los ganadores una inscripción a la JMJ de Lisboa. Estos representantes de movimientos laicos católicos recibieron con aplausos al Papa en el Vaticano. Francisco les habló sobre el gobierno responsable de sus instituciones, pues acaba de entrar en vigor la nueva norma que limita la duración de los mandatos. El ejercicio del gobierno al interno de las asociaciones de movimientos es un tema que me está particularmente a cuore, y sobre todo considerando, esto que he dicho prima, en casi de abuso de varias naturas, que se son verificados ya en esta realidad y que encuentran los radices siempre en el abuso de poder. En junio, el Vaticano anunció que el cargo de principal responsable de cada movimiento o asociación de laicos durará un máximo de cinco años y puede renovarse solo una vez. Además, dijo que todos los miembros del movimiento deben participar directa o indirectamente en la elección. Millones de católicos pertenecen a alguna de estas instituciones. La mayoría son laicos y les une un itinerario formativo, una devoción o iniciativas de caridad. El encuentro fue organizado por el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, y permitió al Papa explicar las razones que llevaron al Vaticano a preparar esta nueva norma que entró en vigor el pasado 11 de septiembre. El presidente de Irlanda, Michael de Higgin, se reunió con el Papa Francisco por tercera vez. Hablaron de migraciones, medioambiente y cómo la pandemia condicionará el futuro de Europa. La esposa del presidente, Sabina, estaba especialmente emocionada por la visita. Como regalo, el presidente le dio al Papa una caña de pescar tradicional de una de las islas occidentales de Irlanda. El Papa le dio un mosaico de un hombre y una mujer cuidando del planeta, así como un mensaje de paz y los principales textos de su pontificado. El Papa Francisco expresó su gratitud por la visita y felicitó al presidente Higgins por su trabajo. I would like to thank you all, to thank the president for his visit. And I would like to say to all of you, that it's not only the president today who has visited me. It's not only the president today who has visited me. It's a wise man who has visited me. It's a wise man who has visited me. One of the wise men of today. Los dos se despidieron con un caluroso adiós y el presidente aseguró al Papa que rezaría por él. El presidente Higgins se reunió después con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, para hablar, entre otros temas, sobre cómo fortalecer el proceso de paz en Irlanda. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Nian de Yarañe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual, Nian de Yarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Nian de Yarañe'e Antiguo Testamento. En San Cayetano Comercial, celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras, a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Nian de Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Nian de Yarañe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom, con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el Arrepentimiento, Esther y el Poder Liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Queridos amigos, seguimos con Nian de Yarañe' en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Y estamos viendo algunas de estas características de Cien. Decíamos que en San Lucas abundan estas historias de salvación. Lo que estaba perdido puede ser reencontrado. Esto insiste mucho. Lo que estaba perdido ha sido reencontrado. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo 15, cuando estamos hablando del hijo pródigo. Estos son modelos, ¿verdad?, de narraciones maravillosas como se nos está presentando y se nos está diciendo. Todo lo que, de cierta manera, va por un camino equivocado. Sin embargo, ahora nosotros volvemos a reencontrar esa gracia de Dios. Volvemos a reencontrar, entonces, este camino de Dios. Entonces, también hay otros elementos. Por ejemplo, los excluidos son invitados a la mesa del reino. Los excluidos ahora, entonces, son invitados. Vengan, vengan, vayan a los cruces de los caminos, llámenlo. Todos tienen que venir. Ahora tenemos que encontrar y tenemos que hacer fiesta verdaderamente. Todos los que son excluidos. ¿Por qué? Porque aquellos que tendrían que estar en el reino no han aceptado a Jesús. Aquí se está refiriendo directamente, entonces, al judaísmo y al paganismo. No nos olvidemos de este aspecto. Bueno, decíamos que Lucas está mirando de un sentido universal. Y por eso, entonces, cuando habla aquí de los que son excluidos, son los paganos, son los gentiles, los que siempre fueron dejados de lado. Sin embargo, ahora la salvación es para todos. Y para estos que siempre dijeron o dicen que están en el camino de la verdad, sin embargo, ahora se les presenta y se les está diciendo no. La salvación es para todos. Y entonces aquí, en la medida en que ustedes acepten a Jesús, acepten la presencia de Dios que se ha encarnado, que envía a su Mesías, que está en medio de nosotros, y ciertamente que ahí ustedes van a poder hacer también este camino de salvación. No la exclusión, sino que la inclusión en todo caso. Entonces, todos los excluidos son invitados también a la Mesa del Reino. Y aquellos que se creen, que dicen, no, nosotros estamos porque siempre nosotros somos hijos de Abraham, somos esto y somos aquello. Entonces, y bueno, si ustedes permanecen en su dureza, si ustedes permanecen... Entonces nos cerramos. Entonces ahí se abre a quién? Y se abre a todos los demás. A aquellos que fueron excluidos siempre del plan de salvación. Sin embargo, ahora son inclusivos. Entonces, son incluidos en este caminar de salvación. Y por otra parte, también se nos habla de que los pecadores son perdonados. Incluso los pecadores, ¿verdad? Que buscan, que quieren estar con Jesús, que quieren hablar, que quieren escuchar. Como yo les estaba diciendo, estas parábolas del capítulo 15, las parábolas de la misericordia, son parábolas que nos indican esta actitud de Jesús de apertura de esta comunidad cristiana, de los alter Christi, que somos nosotros. Todos, dice, los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Y bueno, aquí está la inclusión. Aquellos que siempre fueron excluidos. Diga tú, como un perro sarnoso, fuera. Pero sin embargo, dice, todos estos publicanos, pecadores, se acercan a Jesús para escucharlo. Se acercan a Jesús para escucharlo. Es interesante cuando él acentúa esta palabra, escuchar, el Shema Israel. Porque el Shema quiere decir después, el obedecer. Obedecer, nosotros lo decimos tantas veces. No quiere decir que no le escucha. El acercarse para escuchar quiere decir obedecer. Este mi hijo no me hace caso. O este hijo mío, me escucha, me escucha. Este es un chico que escucha. Entonces estamos diciendo que cumple la voluntad de Dios. Bueno, y desde ahí entonces nosotros estamos entendiendo, lo que nos está queriendo decir el evangelista. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Por otra parte, estos que son excluidos, ¿verdad? Y los pecadores que ahora son de nuevo aceptados, son perdonados. Solo Lucas, por ejemplo, contiene la parábola del buen samaritano. Estamos en el capítulo 10, del 29 al 37. Solamente Lucas tiene la parábola del buen samaritano. Y aquí de nuevo hay una reyección con respecto a Jesús de parte del judaísmo. Los sacerdotes, los levitas, ¿qué están significando? Entonces dan la vuelta. No quiere decir posiblemente que la situación de ese que estaba siendo golpeado y que estaba ahí semi-muerto. No. Aquí la crítica va directamente a una estructura, pensamiento chip mental con respecto a la religión del judaísmo. Porque ellos no podían tocarle a alguien que estaba caído o a alguien que estaba golpeado, a alguien que estaba ensangrentado. Entonces aquí lo que se está haciendo, la crítica de Lucas, del autor sagrado, es a la religión de por sí en el sentido de sus normas, en el sentido de sus mandamientos, en el sentido de sus reglas. Que no les permitía tocar porque si le tocaban a ese que estaba ahí caído, ellos, el sacerdote, el levita. Por eso vienen estos dos, sacerdote y el levita. Ellos ya no podrían entonces celebrar en el templo. Entonces aquí es poner dos valores, dos valores. Los dos son valores impresionantes, el templo y el hermano. Imagínense, imagínense que esta parábola del buen samaritano te está poniendo en cuestionamiento el valor del templo, el valor de la religión, o mejor dicho, no la religión de por sí, porque la religión es todo. No, sino que el valor del rito, el valor ritual, eso es lo que te está poniendo en cuestionamiento. Y el valor del hermano, el valor del prójimo, el valor de esa persona que está ahí a tu lado. Entonces, rito versus persona. Ve a la partida, rito versus persona. ¿Por quién vas a optar? No estamos diciendo que uno sea negativo y el otro positivo. Los dos son valores positivos, maravillosos. El rito, el acercarse a la misa, acercarse al santuario, el rezar, el arrodillarse. Todo eso es, entonces tiene un valor infinito, maravilloso, como signo justamente religioso. Como signo entonces que nos hace entender, ¿verdad? Desde una epistemología, ¿verdad? Nosotros llegamos al valor central, ¿verdad? Llegamos a lo ontológico, al ser, ¿verdad? De la persona. Pero ahora quiero ver tu decisión. ¿Cuál es verdaderamente tu decisión? Te pongo entre la espada y la pared. Entre el templo y tu prójimo. Mara, Pecuer y Varejona. Los sacerdotes se fueron detrás del rito, detrás de la regla, detrás de lo que ahí decía el mandamiento. Vos no podés tocarle a ese porque si le tocas te volvés impuro y ahora ya no podés ir al templo a ofrecer el sacrificio a Dios y a rezarle a Dios. Ya no podés porque le tocaste a alguien que estaba ensangrentado. Entonces te volvés impuro. Le jodan, te purificás por mucho tiempo para volver al templo. Sin embargo, este samaritano viene, se acerca, se baja, dice de su cabalgadura, le cura las heridas, le lava las heridas, le derrama el aceite, el vino, lo que sea. Y entonces después le lleva de nuevo a una posada. Bueno, ya conocemos la historia, ¿verdad? Pero es interesante cuando te está hablando aquí justamente y te está presentando. El amor al hermano contiene esta parábola del buen samaritano, es decir, te está enseñando y te está diciendo que el amor al hermano está por encima de todo rito. El amor al hermano está por encima de cualquier acto que vos podés considerar ritual, porque ese hermano te necesita mucho más, ¿verdad? Mucho más, ahí está la presencia de Dios mismo, ¿entienden? Es el buen samaritano, es el buen samaritano. Y termina justamente Jesús diciendo, ¿verdad? Cuando les pregunta, ¿quién hizo? ¿Quién obró bien verdaderamente? ¿Quién es el que obró bien? Vamos a mirar un poco entonces el capítulo 10, ¿verdad? El versículo 29 en adelante, porque les pregunta, ¿má lo llamó como nada? Y justamente le dirá ese que tuvo compasión de su hermano. Entonces, al día siguiente sacó dos denarios, pagó. Después, en el versículo 36, pagó este hombre. Responde, ¿cuál de los tres te pareció que se portó como prójimo del hombre asaltado por unos bandidos? Responde, el que tuvo compasión de él. ¿Ya? El que tuvo compasión de él. Es el verdadero prójimo. Él le respondió. Entonces, Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Entonces, pero después te vas y no haces nada. Entonces, la teología también de Lucas es otra de las características. Es el famoso, hágase tu voluntad. Y justamente nosotros encontramos, ya comenzando el capítulo 1, ¿verdad? María, yo soy la esclava, Abad, la servidora del Señor. Hágase en mí, según tú has dicho, es decir, que se cumpla tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Con respecto a este hermano, haz tú lo mismo. Vete y haz tú lo mismo. Anique, epitágino, bebe a lleva. Eñen bareí, el alapareí, pero os viene ya poin baebe. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñan de Yarañe, Dominica. La iglesia pedagógicamente nos presenta tres lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñan de Yarañe, responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñan de Yarañe, Dominica. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe, ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque. 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generas un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6 y 30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñandellar Añehe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñandellar Añehe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Nosotros estamos mirando estos datos generales y decíamos que en este Evangelio es el único que aparece el Evangelio del buen samaritano. Se dan cuenta de la preocupación por la comunidad y sobre todo la preocupación también del autor sagrado de que la religión, es decir, que cuanto nosotros profesamos, salga del corazón, sea una verdadera convicción, convicción. A eso está apuntando este buen samaritano. ¿Por qué digo convicción? Porque ya dijimos en el bloque anterior, aquí se te presenta, no es que el sacerdote y el samaritano no hayan tenido compasión, seguramente que tuvieron compasión, compasión. Pero habrán sufrido, hasta el doctor de la ley, cuando estaba ahí, o el sacerdote, o el levita, cuando se encuentra con ese que está ahí en el suelo golpeado, porque no tengo que estar con ella, pero te demuestra aquí simplemente la cuestión de los valores en su jerarquía. ¿Vos por quién optarías? Porque tanto el templo, el rito como tal, es bueno, es importante, nosotros lo hacemos, nosotros lo rezamos y nosotros lo celebramos. Bueno, ese es el rito, el templo. Y el otro es el hermano, el prójimo. Entre estos dos, el sacerdote y el levita prefirieron ir detrás del rito, detrás de las normas, detrás de las reglas simplemente, y le dejaron morir a su hermano. Sin embargo, este samaritano, entonces, viene, pero él, en realidad, lo que está queriendo mirar y lo que está queriendo hacer, tiene en consideración verdaderamente lo que vale, o mucho más lo que vale. No el rito, la ley de por sí, sino que lo que vale es verdaderamente el hermano, el ayudar al hermano, levantar al hermano. Se está muriendo mi hermano, soy capaz de ayudarlo. Y entonces, por eso Jesús, cuando le vuelve a preguntar quién de él, lo sobró verdaderamente como prójimo. Y dice, aquel que se apiadó, ¿verdad? Aquel que tuvo compasión, que le ayudó en síntesis. Aopea Jesús, continúa, llega a Jesús, vete y haz tú lo mismo. Vida cristiana, Lucas, vete y haz tú lo mismo. Luego tenemos también lo del hijo pródigo, también solamente aquí encontramos, capítulo 15 del 11 al 32. Y luego tenemos también el episodio del encuentro de Jesús con Zaqueo. Zaqueo también es maravilloso, solamente aquí encontramos, capítulo 19 de Lucas, devolveré todo, Señor. Cuatro veces más significa todo, norte, sur, este, oeste, los puntos cardinales significan todo. Y entonces él se da cuenta, Hasta aquí hay casi, digamos, como una contradicción, ¿verdad? En el mismo nombre de este personaje. Porque Zaqueo, Zajeo, Zajar, ¿verdad? En este caso significa el puro. Zaqueo significa el puro. Y sin embargo, aquí se te presenta como un personaje totalmente bondada y hace la suya, ¿verdad? Zaqueo es el jefe de todos los publicanos, Zaqueo. Sin embargo, ¿cuál es la acción salvadora para Zaqueo? Lo que le salva a Zaqueo es su deseo de ver a Jesús. Entonces, él también está apuntando siempre hacia una línea teológica, no es simplemente ir a ver a Jesús, dame tu autor, quiero una foto contigo, listo Jesús, y mamá, listo, chao, ya te conozco. Y quedó ahí en el recuerdo. No. Aquí el verbo entonces utilizado de querer ver a Jesús significa mucho más, ¿verdad? El jorao, como decimos nosotros, es mirar el interior de la persona, entrar en la persona, saber qué es lo que verdaderamente esa persona está necesitando. Y aquí entonces, también Zaqueo quiere conocer, quiere saber qué es lo que Jesús quiere de mí, pero de mí, ¿verdad? Y entonces busca, busca todo lo necesario para poder ver a Jesús. El psicómoro es simplemente un instrumento, podemos decir, a nivel teológico que se está escribiendo, ese árbol al que sube Zaqueo. Nos está indicando que nosotros tenemos que buscar todos los medios para poder llegar a Jesús. ¿Qué será tu árbol? Una linda confesión, un lindo coloquio, una linda dirección espiritual, un buen escuchar, no sé, una hermosa música cristiana que te ayude verdaderamente, que te lleve verdaderamente a una reflexión, un diálogo con un amigo, con una amiga, un escuchar a tu papá, a tu mamá, a tu amigo, que te está diciendo algo bueno para que puedas cambiar y puedas esforzarte, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que nosotros estamos diciendo, de Zaqueo, ¿verdad? Porque Zaqueo después resueltamente, dice, se pone en pie ante una comunidad que está refunziñando y se enoja incluso contra Jesús, ¿verdad? Porque Jesús se va en casa de un pecador. No, Dios no hace distinción. De nuevo, Dios no hace distinción, según Zaqueo, según Lucas. Y luego, la oración de Jesús por quienes lo crucificaron. Esta es la oración por excelencia, digamos. Imagínense, en el momento en que me están matando, me están desangrando, me están crucificando, me están haciendo morir, me están sacando la vida. Sin embargo, en ese momento, Jesús es capaz, ¿verdad? De hacer una oración de perdón. Perdónale, Señor, porque no saben lo que están haciendo conmigo. Lo están crucificando. Y luego tenemos la promesa del paraíso para el buen ladrón. La promesa del paraíso para el buen ladrón. Tan buen ladrón que le robó incluso el cielo, ¿verdad? Se robó incluso el cielo. Bueno, pero aquí justamente hay algo muy interesante, ¿verdad? Entonces, el reconocer, el saberse. Y ahí entonces, en ese diálogo del reconocer, porque ahí está el secreto, ¿verdad? Para ser perdonados. Reconocer de que somos pecadores y que necesitamos de la presencia salvadora de Dios en nuestra vida. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe'e, Nuevo Testamento. Ñan de Yarañe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el Arrepentimiento, Esther y el Poder Liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días ¡Aprendiendo con Jesús! Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús, a través de su palabra, nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. ¡Aprendiendo con Jesús! Por el Año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. ¡Tomen y beban todos de él! Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial, celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés ingresando a www.sancayetano.com.py Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy estamos escuchando de esta lectura que viene del profeta Ajeo. Estamos en el capítulo 1, del versículo 1 al 8. La introducción, cómo Ajeo se presenta. Y él ya comienza diciendo construyan el templo, nos dice Ajeo. El año segundo del reino de Darío, el día primero del sexto mes, el Señor dirigió la palabra por medio del profeta Ajeo a Sorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a José, hijo de Yosatac, sumo sacerdote. Primer oráculo, así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. Y el Señor dirigió la palabra por medio del profeta Ajeo. De modo que es tiempo de vivir en casas lujosas mientras el templo está en ruinas. Pues ahora, así dice el Señor Todopoderoso, fíjense en su situación. Siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se quedan, pero se quedan con hambre. Beben, pero siguen sedientos. Se abrigan, pero tienen frío. Y el asalariado guarda su paga en saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso, fíjense en su situación. Suban al monte, traigan maderos, construyan el templo. Yo lo aceptaré y mostraré en él mi gloria, dice el Señor. Estamos en una situación, queridos hermanos, en que nosotros buscamos simplemente nuestros intereses. ¿O fue algo y cómo hago hoy en aquel tiempo? Imagínense. Recuerden que con Esdras, ¿verdad? Con Ciro, el emperador, ¿verdad? Que había dejado al pueblo. Vayan y construyan el templo. Hay que reconstruir, hay que recomenzar la vida religiosa. Ellos vuelven a Jerusalén. Tienen la libertad. Pero, uy, con ellos años en vota del 20. La cuestión religiosa, como ahora también. Muchos, muchos, estamos detrás simplemente de qué cosa, de nuestros intereses. Y eso es lo que pasó también con este pueblo. Entonces, ustedes viven, dicen, casas lujosas, mientras el templo está en ruinas. Entonces, queridos hermanos, les llama y nos llama también a nosotros. Llamaña mina, lleva ya hecha a mí. Y aquí no solamente pensemos una iglesia o una construcción lujosa, hermosa, sino que miremos el verdadero templo que es nuestro hermano, el pobre, el necesitado. En cuanto que nosotros vivimos en el lujo, nosotros vivimos entonces en derrochar cosas materiales. Sin embargo, vemos que hay otros templos que son hermanos nuestros, en donde está también la fuerza del Espíritu de Dios, están en ruinas. Nos llama el Señor y nos dice, reconstruya mi templo. Así como le había dicho a San Francisco de Asís, levanta, reconstruye mi iglesia. Es decir, reconstruir al hombre, reconstruir a la persona, reconstruir a la misma nación. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La Asunción de María al Cielo Queridos amigos, nos hacemos la pregunta si la Asunción de María está en la Biblia. Como tantas veces nos preguntan y nos dicen si la Asunción de María está escrita literalmente en la Biblia. Evidentemente podemos decir que sí, porque la Asunción significa ser asumidos por Dios, ser resucitados por Dios, ser asumidos entonces al cielo. Esto significa. Y María es la primera mujer, la primera criatura igual a nosotros, que es resucitada por Dios, pero por haber cumplido la voluntad del Señor justamente. Y también tenemos que entender que este es un dogma de la iglesia. Un dogma significa una fe a la que nosotros le ponemos el sello y decimos, este es el camino hacia donde nosotros estamos, caminando porque el Señor nos revela en su palabra. No hace falta que esté escrito así, literalmente. No tenemos que entenderlo de esta manera, sino que nosotros tenemos que entender el contexto de lo que significa verdaderamente un camino de fe. La Asunción significa entonces ser resucitados por Dios. La Asunción significa ser asumidos por Dios después de haber hecho todo un camino de vida, de respuesta al Señor en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. Tenemos en la Biblia tantos personajes que fueron asumidos por Dios. Del mismo Moisés nos dice que no sabemos en el capítulo 34 del Deuteronomio que no sabemos, dice, dónde está la tumba de Moisés. Es decir, que fue asumido, nos hace entender, nos hace comprender por sus acciones y porque Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, cumple la voluntad del Señor. También se nos habla de Enoch. Enoch dice que es también asumido por Dios, llevado por Dios. Incluso es muy interesante ese número, que es siempre un número simbólico, ¿verdad? 365 años, dice, que vivió. Es decir, dentro del año solar nos hace entender los 365 días que caminó de acuerdo a la voluntad del Señor. Luego tenemos también otro personaje como Elías. Elías, que significa justamente Yahvé es mi Dios. Es decir, un hombre que cumple la voluntad de Dios, que pelea por el Yahvismo, es decir, defendiendo la causa de Dios. Al final también es asumido por Dios, es llevado por Dios. Y ahí te pone la imagen que es tan hermosa que es la del carro del fuego, cómo es asumido y llevado al cielo. Bueno, esto entonces significa para nosotros la asunción de María también. Una mujer que fue capaz de escuchar y de vivir de acuerdo a lo que el Señor le estaba pidiendo. María es nada más y nada menos que la madre de Dios, la madre del Salvador, la madre del Meshíaj, es decir, del ungido. Dios que entra a nuestra historia para poder redimirnos, para poder salvarnos. Cada misterio que Dios nos trae a través de la Biblia y nos va narrando, revelándose a cada uno de nosotros, significa para cada uno de nosotros hoy hacer ese mismo camino. Nosotros estamos llamados a la resurrección, así como María, nosotros también hacer asuntos por Dios. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Yandiyaran en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas y estamos aquí con algunos de los elementos esenciales, algunas de las historielas, historias que se nos van narrando, pero que luego nos lleva a ese subrayado teológico esencial y fundamental de la teología de San Lucas. Tenemos en este Evangelio todo aquel que sea defensor de los marginados o de grupos discriminados, grupos discriminados, encuentra que Lucas, en Lucas una gran inspiración y esa inspiración y gracia, ¿verdad? para poder vivir, para poder hacer, realizarlo. Bendiga, tú y me la llamo estante a llevarla ya a calcular, a ni espirá, y por ahí tepico, etcétera, etcétera, pero después poca acción. Recuerden, vuelvo a insistir en este aspecto, Lucas es discípulo, es colaborador de Pablo y Pablo era muy parenético, es decir, la E, E, Ia o Yellapo, pero porque él lo hacía. Si yo soy un sacerdote, entonces, ¿qué es lo parenético para mí? Vivir como sacerdote. Si yo soy casado, ¿qué es lo parenético para vivir como una persona casada? Si yo soy un papá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y cumplir mi rol de papá, ¿verdad? Es el parenético. Ella po lo que ontológicamente, ontos quiere decir tu ser, lo que vos sos. Yo soy tal cosa y entonces vos si sos eso, vos entonces tenés que actuar así en consecuencia de lo que vos sos, tu esencia. Y entonces, aquí todo aquel que sea defensor, ¿verdad? de los marginados o de grupos discriminados se encuentra en Lucas una gran inspiración. se encuentra entonces una gran inspiración. San Lucas, por ejemplo, presta mucha más atención que los otros evangelistas a las mujeres que participaron en el ministerio de Jesús. Entonces, él encuentra, ¿verdad? Mucho más, mucho más y presta mucho más atención, ¿verdad? que otros evangelistas a las mujeres. Entonces, por eso estábamos diciendo que es una de las características, esta es una de las características esenciales del evangelio de San Lucas. Entonces, las mujeres que caminan con Jesús, las mujeres que le acompañan y las mujeres entonces que reciben esa dignidad, esa oferta de Jesús, ¿verdad? dentro de su dignidad para que sean verdaderamente mujeres que participan del ministerio de la salvación, de ese ministerio que Jesús les ofrece. Gracias a Jesús vamos a María colaborando activamente gracias a Jesús vamos entonces hacia María colaborando activamente desde antes del nacimiento de Jesús. Entonces, este es el plan de Dios, gracias a San Lucas conocemos la respuesta de María al arcángel, ¿verdad? Gracias a esto conocemos y ¿qué es lo que Él dice? Yo soy la servidora del Señor que se cumpla en mí lo que has dicho. ¿Se dan cuenta? El abad, el servicio, la esclavitud, me pongo, ¿verdad? en tus manos. Y luego el saludo también de Isabel a su prima María feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te ha anunciado entonces. Esto que te ha anunciado el ángel feliz de ti María porque eso se va a cumplir en tu vida. Ciertamente que Dios nunca falla. En fin, si no fuera por Lucas los fue el Señor. Los fue de parte del Señor. Si no fuera por Lucas los católicos no habríamos conocido todos los motivos que tenemos para honrar a María como el prototipo del verdadero discípulo aquí también. Otra característica esencial fundamental dentro de la teología de San Lucas es el discipulado. Discípulo es aquel que le sigue el acoluteo, ¿verdad? Es el seguir a Jesús y esto nos llena a nosotros de satisfacción ¿por qué? Y porque nosotros entendemos aquí que este prototipo que es María justamente por lo menos para nosotros los que verdaderamente entendemos cuál es la propuesta del Evangelio en que nos presenta a María como la primera oyente de la palabra de Dios. Porque ustedes saben que bíblicamente cómo se da el hecho de fecundar al Salvador en el seno material. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da? No es por intervención del hombre sino que se fecunda a Jesucristo justamente en esta relación en esta relación directa con el Señor y eso es lo que está haciendo ¿verdad? María en relación ¿verdad? a la propuesta del ángel Gabriel el fuerza de Dios en el momento en que María dice su sí al Señor entonces en ese momento la fuerza de Dios la fuerza del Espíritu de Dios es que engendra su seno virginal ¿me entendieron? Entonces aquí está una teología y una de las teologías mejor elaboradas verdaderamente que nosotros le llamamos el misterio de la encarnación Peñandiyar a Yeba o el Dios que se hace carne por eso que este misterio es demasiado importante que nosotros lo entendamos aquí no es que Dios utiliza simplemente No aquí justamente desde este sentido ¿verdad? de la misma encarnación nosotros estamos hablando el antes el durante y el después no simplemente de la virginidad de María en el sentido del antes durante y después sino que estamos hablando del mismo plan de salvación porque toda la preparación va preparando el corazón del hombre en ese caminar bastante difícil en ese caminar no fácil ciertamente que nosotros llegamos en un momento en que encontramos ¿verdad? esa fuerza de Dios esa fuerza de Dios que ahora entonces nosotros mirando bien podemos comprender que se realiza en la persona de Jesucristo y esa es la encarnación ¿verdad? Dios que entra en nuestra historia a través del seno virginal de María bueno pero es aquí donde nosotros entonces entendemos como Dios ensalza verdaderamente a la mujer como tal María es nada más y nada menos que la madre del Salvador María es nada menos que la madre del Mesías María entonces desde ahí nosotros entendemos todos los otros misterios ¿verdad? de la Inmaculada Concepción por ejemplo pero siempre es en virtud se da cuenta de la salvación en virtud del Mesías en virtud del Hijo de Dios esa es la gran este noticia ¿verdad? y eso es lo que nosotros verdaderamente profesamos y entendemos desde las Sagradas Escrituras queridos hermanos muy bien queridos amigos vamos concluyendo por el día de hoy nuestra reflexión nuestro curso bíblico seguiremos vaya este vaya llana de lo más profundo porque esto es bien 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 profundo y como decíamos al comienzo es el Evangelio de los avanzados de los que van entendiendo más y van entrando en este gran misterio de la salvación y nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo amén y hasta la próxima con más Ñan de Yarañeé Nuevo Testamento Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada Esto fue Ñan de Yarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas Ñan de Yarañeé Gracias por ver el video.